¿Por qué corazón ingrato abandonaste mi querer? Destrozaste un corazón por buscar otra mujer ¿Por qué corazón ingrato abandonaste mi querer? Destrozaste un corazón por buscar otra mujer Yo no te guardo venganza ni reclamo tu querer Si quieres vete nomás que ya nunca más serás La razón de mi tristeza que mi vida va a acabar La razón de mi tristeza que mi vida va a acabar No creas porque te alejas yo voy por ti a llorar Por lo contrario mi alma yo me pondré a cantar No creas porque te alejas yo voy por ti a llorar Por lo contrario mi alma yo me pondré a cantar Este ritmo bonito que tanto me hace gozar Este ritmo bonito que tanto me hace gozar Yo no te guardo venganza ni reclamo tu querer Si quieres vete nomás que ya nunca más serás La razón de mi tristeza que mi vida va a acabar La razón de mi tristeza que mi vida va a acabar Te fuiste cholito ingrato Pero sé que volverás Yo no te guardo venganza ni reclamo tu querer Si quieres vete nomás que ya nunca más serás La razón de mi tristeza que mi vida va a acabar La razón de mi tristeza que mi vida va a acabar Por lo contrario mi tristeza que mi vida va a acabar Eso no te guardo desee El dono se guardo desee CC por Antarctica Films Argentina